Este es un corte informativo Hola que tal, muy buenas noches, soy Carla Bonesmeli y bienvenidos a este corte informativo de 10 noticias con la información más relevante del día, comenzamos El aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo mantiene sus operaciones de manera normal informó la sociedad operadora del mismo, hasta el momento no ha habido ninguna cancelación de vuelos La mujer rural juega un papel importante en Chiapas, por lo que la Secretaría del Campo impulsa programas con innovación comercial de productos agrícolas 61 elementos de diversas corporaciones policíacas municipales y estatales cursaron el bachillerato bivalente y egresaron como técnicos en seguridad y protección ciudadana Expertos de Francia impartieron curso de capacitación en materia de intervención en casos de incendios con material peligroso a personal de protección civil y bomberos de Chiapas La temporada invernal se adelantó y las bajas temperaturas pronto afectarán Chiapas Ante este panorama las autoridades se preparan para alertar a la población Concluyó la evaluación de daños en la colonia 6 de junio, en total fueron 379 viviendas dañadas por las torrenciales lluvias que cayeron en Tuxtla Utiérrez a principios de septiembre Suspenden búsqueda en la pintada por la presencia de Raimon, el gobernador de Guerrero señaló que se está sacando de lugar al personal que realiza los trabajos de rescate Reanudan clases en Veracruz 99% de los planteles Por la mañana maestros de la sección 32 de la CENTE tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en Jalapa para reclamar pago de salarios En el auditorio de la UNICACH se presentará el concierto México en los 50's basada en una historia de amor acompañada de piezas musicales de esa época Ocelotes de la UNACH sigue subiendo como la espuma Este lunes amanecerá como sublíder del Grupo 2 y terceros en la General Camp Síguenos a través de nuestra programación y cuenta de Twitter, arroba 10 noticias Muy buenas noches Esto fue un corte informativo